... Esto es un reconocimiento a una actuación muy importante que se produjo aquí entre los años 90 y principios de 2000 para rehabilitar unos edificios de unas fábricas que estaban ya caducas, cerradas y en vías de desaparecer los edificios. Y con la colaboración de Generalitat, Ayuntamiento y Universidad Politécnica de Valencia se consiguió poner en marcha lo que es el actual campus de Arcoí de la Universidad Politécnica de Valencia. Yo lo que digo es que salimos de viaducto como escuela, llegamos aquí como campus y como tal nos encontramos muy a gusto en el centro de la ciudad, produciendo talento y conocimiento en el centro de la ciudad, teniendo a la ciudad como campus de la propia escuela y esperando crecer y seguir mejorando nuestras instalaciones en el futuro. No, es una jornada que en muchos aspectos es emocionante para mí, yo no conocía a Alcoy, pero me parecía sumamente interesante. Y luego es muy estimulante ver cómo trabaja conjuntamente gente muy diversa, o sea, instituciones, las administraciones, la local, la Generalitat, las asociaciones como la de industrias de Alcoy. Es decir, es un ejemplo de colaboración social que es, nuestros premios se llaman Premios a las Buenas Prácticas. Esto es un ejemplo magnífico de buena práctica en recuperación y en conservación de patrimonio. Así que no puedo más que estar muy satisfecha de este premio que el jurado con quien dio a este restaurante. Un acto de reconocimiento justo de este espacio. Y luego esa mirada hacia atrás te permite ver lo afortunados que somos, la fortuna que tiene la ciudad de tener personas y tener, yo creo que es la sociedad alcoyana la que es así, yo creo que el director lo ha explicado muy bien, Enrique Masía, como es. Y también felicitar y agradecer a Hispania Nostra el detalle, de ponernos esta guinda de un reconocimiento muy importante de patrimonio y que estemos en la red, en esa red que se inaugura hoy de expositiva, que esté este espacio. Este premio que está detrás de la remodelación practicada en los edificios es un magnífico ejemplo de lo que queremos llegar a empujar, y que no se haya uno, sino haya centenarios de premios como este en Alcoy, desde la Asociación de Alcoy Industrial. Es decir, es un magnífico ejemplo del lema de nuestra asociación que es la puesta en valor del patrimonio histórico industrial de Alcoy. ¡Gracias! ¡Gracias!